El coordinador de la licenciatura en geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Luis Valdivia Ornelas, indicó que a partir del año 2000 se han disparado las inundaciones de manera considerable en el área metropolitana de Guadalajara. El tema de inundaciones se está convirtiendo en un problema severo y ha crecido en función de que ha aumentado la mancha urbana. Las calles han sustituido a los cauces que han desaparecido. La urbanización ha impactado en la disminución de la infiltración y el Canal del Sur desborda con frecuencia ya que no tiene la capacidad de detener tales cantidades de agua. En los últimos 15 años no se creó más infraestructura hidráulica necesaria ya que se justificaba que las inundaciones estaban asociadas a la basura en las bocas de tormenta, lo cual es básicamente un problema que agrava las inundaciones, pero no lo que las origina. Como parte de un programa para frenar este problema, se propuso la ampliación de los sistemas de colectores y la creación de tanques de tormenta, acompañados de una política de más captación y retención del agua a través de espacios verdes. Con información de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.